¡El contrabandista está aquí! ¡Oh, mierda! ¡El contrabandista está en tu lugar! ¡El contrabandista! ¡El contrabandista está en tu lugar! ¡El contrabandista está en tu lugar! ¡Suscríbete! 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 ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tienes alguna sorpresa para mí? ¡Uh! Han transcript? ¡Uh! ¡Uh! ¡ weronius! ¡Uh! 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 El contrabandista está aquí Cúbreme, estoy avanzando Cúbreme, estoy avanzando Cúbreme, estoy avanzando Cúbreme, estoy avanzando Cúbreme Cúbreme, estoy avanzando Maldito 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. ¡Santo cielo! ¡Doctor! ¿Qué estás haciendo aquí? No dejaré que te la lleves. Es nuestro futuro. Piensa en las vidas que salvaremos. ¡No! ¡Maldito animal! ¡Cari, cállate, carajo! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Toma la niña y vete. ¿De acuerdo? ¡Vamos, pequeña! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Oh, mierda! ¡Retrocedan! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Te sacaré de aquí, niña! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Maldito de ese hombre! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Suéltala! ¡Ahora! ¡Lo tengo a la vista! ¡He dicho que regresen! ¡Maldito de ese hombre! ¡Vamos! ¡Alto, su amo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alto! ¡Oh, Dios! Bien, vamos, vamos. No puedes salvarla. Incluso si la sacas de aquí, entonces, ¿qué? ¿Cuánto pasará antes de que la destrocen los chasqueadores? Eso si no la violaron y asesinaron antes. No es tu decisión. Es lo que ella querría. Y lo sabes. Mira, Joel siente lo que debes hacer. No le pasará nada. 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 ¿De quién diablos es esta ropa? Tranquila. Aún están haciendo efecto las drogas. ¿Qué pasó? Encontramos a las luciérnagas. Resulta que hay muchos como tú, Eli. Gente inmune. Docenas de hecho. No sirvió de nada de todas formas. A decir verdad, han dejado de buscar una cura. Nos vamos a casa. Lo siento. Lo siento. Espera. Déjame ir. Por favor. Vendrías a buscarla. Perdida. Volvemos con mi vocecita. Y también con el Turbo. Una pequeña mentirida. No hace mal a nadie. Parece que caminamos. Joder, John ¿De dónde, qué onda de mierda querí llegar? Debería ser una salida directa Bien Joder, macho La gracia Siento el peso de la edad Mira este viejo ya Un ardillo No creo que te lo haya dicho, pero Sara y yo solíamos hacer caminatas así Era buena, tenía que seguirle el ritmo Joder, hijo No fue lo que compararla Creo que las dos habrían sido Buenas amigas Creo que te habría agradado Sé que le habrías agradado Sí Ojo Mira hacia abajo Ya casi llegamos Pero ¿Volvimos a dónde Tommy? No está muy lejos ahora ¿O no? ¿Por dónde mierda subo yo? Sí Aquí te tengo Dame la mano Salta, niña Bien, vamos Esto de jugar sin voz, no sé No me convence el todo O sea, sí, pero no ¿En Boston? Sí Me mordieron Y yo no estaba sola Mi amiga estaba allí A ella también le pasó No sabíamos, no sabíamos qué hacer Así que Ella dijo Solo hay que esperar Podemos ser poéticas y perder la cordura juntas Aún espero mi turno Joder Su nombre era Riley Y fue la primera en morir Y luego Tess Y luego Sam Nada de eso fue tu culpa No, no entiendes Luché Por mucho tiempo con la idea de sobrevivir Y tú No importa que pase Tienes que encontrar algo por qué luchar Sé que no es lo que quieres escuchar ahora Pero esto Júramelo ¿Qué pasa? Júrame que todo lo que dijiste de las luciérnagas es verdad Joder, Yol Lo juro Joder, hijo ¿Pero por qué le decís eso? Bien Joder, chico No era necesario mentirle así Joder, mancho Qué largo Qué larga la Pase lo que pase Qué largo los créditos Bueno, qué decir del juego Juegazo O sea Me moré tanto en jugar al final Porque tuve que hacer todos los The Last O sea Los The Last Los Uncharted Pero Buen juego Creo que innecesario un poco El final de que yo le miento Al final Creo que él y tarda temprano Igual se van a enterar de la verdad Así que Pero bueno Lo dejamos por aquí Y continuaremos Con la segunda parte Así que nos vemos Saludos Gracias por ver el video